Hola, muy buenos días amigos y amigas de Amaneciendo. Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Fit. Hoy los saludo con mucha energía, con mucho amor. Les mando muchos besos. Hoy estaremos hablando de algo muy especial que son los vestuarios profesionales para practicar esta maravillosa taza. Y es que me siento como una reina de belleza vestida así, mujer. Tienes que sentirte como una diosa, la más hermosa. Nos sentimos como unas diosas. Acá estoy viendo tres tipos diferentes de vestuario que Nati tiene puesto, tú tienes puesto otro y yo tengo uno más especializado, como con más joyitas. Háblanos acerca de la diferencia de cada uno y qué materiales están siendo utilizados para elaborarlos. Bueno, cada vestuario es de acuerdo a lo que la bailarina quiera, a su propio estilo y a lo que quiera mostrar. Por ejemplo, Nati tiene un vestuario de cuatro piezas elaborado por nosotras mismas en la academia. Este vestuario es muy romántico. El que yo tengo es un vestuario que también hicimos nosotras para una presentación. Es hecho en casa con pedrería fina, pedrería muy brillante. Y el que tú tienes fue traído desde Egipto. ¡Wow! Aparte se siente muy pesado por las piedras. Sí, es súper pesado, es muy elaborado. Ok, entonces empecemos con nuestra clase de hoy, que yo creo que todos los televidentes están muertos por vernos mover nuestras caderas. Les hemos preparado algo súper especial, pecho. Pecho, perfecto. Pecho, bailamos con todo el cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, me voy a hacer un poquito más adelante. Más adelante. Flexiona. Separamos nuestros brazos, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, y vamos a llevar nuestro pecho de un lado al otro. Rodillas flexionadas. Rodillas flexionadas, pelvis al centro. Recuerden no sacar la colita para que no se vayan a lesionar o a tener algún dolor. Eso es. Ocho veces. Otra vez. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a trabajar nuestros pectorales. Contraemos pectorales. Inmediatamente el pecho sube un poquito. Relajamos pectorales. Contraen pectoral. Relaja. Y le vamos a sumar una expansión de músculos abdominales. Arriba. Y relajamos. Arriba. Relajamos. Y vemos que el pecho sube más grande. Ocho veces. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fácil. Fácil. Y se siente el trabajo en el área abdominal. Se siente el trabajo abdominal. Vamos a la derecha. Hacemos un cuadradito. Arriba. Expansión. A la izquierda. Abajo. Vamos. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Última vez. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Centro. Y vamos a unir esos puntos formando un círculo. Vamos. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Derecha. Arriba. Izquierda. Abajo. Sostenemos el movimiento. Eso. Estamos haciendo un círculo de pecho. Y a la vez ya empezamos a incorporar algo tan hermoso como son las manos en la danzara. Devolvemos pecho. Vamos. Izquierda. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Izquierda. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Abajo. Y círculo. Vamos. Eso. Manitos. Muñequeo. Muñequeo. Linda. Descansamos. Centro. Fácil hasta ahí. Fácil hasta ahí. ¿Cómo vamos? Así bien. Vamos. A proyectar nuestro pecho hacia la cámara. Adelante. Proyectan pecho. Subimos pecho que ya lo sabemos. Proyectamos al frente. Proyectamos. Arriba. Arriba. Atrás. Atrás. Y abajo. Hacemos un cuadradito hacia adelante. Arriba. Atrás. Abajo. Al frente. Arriba. Atrás. Abajo. Frente. Arriba. Atrás. Abajo. Unimos los puntos y hacemos un círculo. Eso es. Suavecito. Bien. Y manitos. Vamos. Adelante. Esto. Fácil hasta ahí. Fácil y divertido. Hay algo muy bonito y es que descansamos. Con cada movimiento que hacemos de nuestro cuerpo también estamos liberando y estamos haciéndole mucho énfasis a diferentes puntos energéticos. En este caso estamos trabajando nuestro chakra corazón para poder amar, dejar ese miedo. ¿Listas? Vamos a llevar nuestro pecho. Igual que la cadera la llevábamos diagonal. Vamos a hacer lo mismo con el pecho. Y vamos a hacer algo que se llama shimmy. Shimmy es moverlo muy rápido. Perfecto. Súper fácil. Eso es. Y con lo que aprendimos, adelante y atrás. Adelante y atrás. Eso es. Ocho veces. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Qué fácil. Hacemos todo. Qué fácil. Me encanta. Bueno, vamos. ¿Listas? Círculo. Vamos. Ocho veces. Uno. Con muñequitas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Devolvemos. Va. Uno. Con muñequitas. Dos. Perfecto. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y adelante. Vamos. Ocho veces. Uno. Dos. Bien. Tres. Qué fácil. Cuatro. Seis. Siete. Y shimmy. Vamos. Uno. Mi favorito. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y adelante y atrás. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tomamos aire. Exhalamos. Y a practicarlo en casa. Muy importante la hidratación antes y después. Aproximadamente cuántos litros de agua podemos tomarnos. Antes y después. Depende de cada una de nosotras. Yo recomiendo que antes de clase se tomen un vasito de agua para estar listas. Y durante la clase de hora y media hacemos unas paraditas para tomar también un poquito de agua o juguito si es lo que les gusta. Ok. Ana Milena, muchas gracias. Me alegra nuevamente tenerlas en esta sección Vida Fit. Y bueno, una vueltica para que vean estos hermosos vestuarios por última vez. Divinos. Un beso y un abrazo gigante a todos. Nos vemos mañana.